RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 45 minutos, continuamos en RTV Noticias El día de ayer un líquido aceitoso derramado en la vía Medrano Pues causó, originó la caída de varios motociclistas Si Juan Gabriel, mire, aquí estas fotografías lo evidencian Como desafortunadamente personas distraídas Porque se puede decir así, no saben que hay este líquido regado Más de 6, 7 personas alcanzan a caerse Viene siendo muy recurrente que pase esto Algunas personas que cargan en estas bombas Tanquean combustibles para llevar para el tema de minería El tema de extracción de madera Para diferentes temas, terminan causando estos traumatismos Llenan unos taburrios, unas pimpinas, unos galones Van saliendo y no les importa lo que van regando Van dejando regado este tipo de líquidos Este tipo de combustible en la vía Y mire lo que causa Afortunadamente, rápidamente, bomberos Fue informado del tema Acuden al sitio Tienen todo lo que logra Dejar regado Esto veníamos bajando Venía bajando de medrano El aceite, ¿no? Porque pues es una bajada Me imagino que el carro iba subiendo Porque acá hasta la carrera séptima Alcanzamos a encontrar Este líquido Vertido allí Como les decía Estuvo Bomberos en el sitio Afortunadamente Rápidamente Logran Hacer lo que corresponde Y bueno Mira, ahí va Llegando la gente de bomberos Con Acerrin Le echan a cerrin Y Y Logran Si mire Este es un tema que pasa Inicialmente por la responsabilidad Que Recaen las autoridades Porque el transporte De todo tipo de combustible De la manera Como se ha manifestado En las pimpinas En los galones Tamburrios Debe hacerse de manera Controlada Son las autoridades Las que deben garantizar Que Este tipo de líquido Sea transportado De manera correcta Primero porque puede ser Derramado Y segundo porque puede causar Otro tipo de emergencias Como puede ser El incendiarse Algunos de los vehículos Que transportan Este tipo De combustible En este caso Específico Estamos tratando Hoy en RTV Pues se trata Del derrame Del mismo En la vía Lo cual Ocasionó La caída De varios motociclistas Que transitaban Este sector De Medrano En la ciudad De Quibdó La presencia De bomberos Después del llamado El último Pudimos registrarlo Hacia el sector De los ángeles De los ángeles Incluso en la loma De los ángeles Había derrame De líquido Que también Alcanzó a causar La caída De algunas personas Entonces las autoridades A tener Mayor cuidado Con el tema De transporte De combustible Aquí en la ciudad De Quibdó Ya que se están presentando Muchísimos traumatismos A las 7 de la mañana 49 minutos Vamos a hablar Vía telefónica Con el comandante De bomberos De la ciudad Para que nos comente Comandante Con los buenos días Frente a Específicamente Vamos a arrancar Hablando de ella El derrame De combustible En vías De la ciudad Que no puede decir Frente a la participación Del cuerpo de bomberos Y también A las prevenciones Que se deben tener Buen día 7 de la mañana 49 minutos Vamos a tomar La comunicación Con el comandante Del cuerpo de bomberos Para interactuar Con él Sobre esta situación El derrame De combustible O de líquidos En las vías De la ciudad Causan caídas A motociclistas Y también Un tema muy importante Que es Lo que pudimos reseñar Sucedió En el barrio Las Mercedes En ese cortocircuito Que generó Llamas En el cableado El cual fue atendido Por la empresa Dispac Hubo presencia De bomberos Pero no pudieron Hacer nada Porque aún no había Sido suspendido El fluido eléctrico En este sector Si señor En lo que tiene que ver Con el accidente Pues déjeme decirle Juan Gabriel Que afortunadamente De las 6, 7 personas Que se cayeron No hubo Lesiones de consideración Excepto una persona Que desafortunadamente Creo que en la rodilla Logra Un golpe bastante fuerte Con raspones Y otras cosas Y bueno Atendía En un centro De salud En un puesto De salud Pero la gran mayoría Terminan Iglesias Gracias a ellos La gran pregunta Es ante una situación De esta Que resulte Gravemente herida Una persona Con lesiones Que vayan O secuelas Que vayan A quedarle ¿Quién se hace responsable? ¿Quién sale a responder? ¿Quién sale a cubrir Todos los gastos Y lo que generen Adelante Esa situación En la cual Queda el accidentado? Si señor ¿Y qué medidas Se pueden tomar Para que nos sigan Ocurriendo Este tipo de cosas? ¿Y qué tipo De sanciones También Podría Acargarle A una persona Que derrame Combustible Así No haya Un accidente Señor Claro Porque De hecho De que el combustible Este allí Ya es Un generador De 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 la situación De ser propenso A que suceda Entonces También El tema De las sanciones Por ese tipo De acciones Debe hacerse presente Para que se vaya Corrigiendo Porque El tema De la movilidad Si has dicho Está bastante Traumada Por otro tipo De situaciones También Pues se ve Diezmada Por esta Que se presenta Con algún tipo De frecuencia Aquí En la ciudad De Quibdó Siete de la mañana Cinco y ocho minutos Continuamos Esperando A ver si tenemos Comunicación nuevamente Con el comandante Del cuerpo De bomberos Dificultades El día de hoy En materia De comunicaciones Con los operadores Para poder Enlazar La conversación Para que nos permita Conocer Tema de bomberos Desde el tema De bomberos Que se puede hacer Y también Las recomendaciones A los motociclistas Y a los transportadores De este tipo De combustible De este tipo De líquidos Siete cincuenta y dos Vamos a la pausa Entonces Y trataremos De retomar La comunicación Con el comandante De cuerpo De bomberos Para poder Interactuar Con él Ya regresamos El consorcio Epic Quibdó Informa Que debido A los trabajos De optimización Del alcantarillado De esta ciudad Se estarán Realizando intervenciones En diferentes vías Del municipio De Quibdó Lo que causará Alteraciones En el tráfico Vehicular Hemos dado inicio A las obras En el barrio Los Rosales Y se recomienda A las personas Interesadas En llegar Hasta las instalaciones Del hospital Ismael Roldán Valencia Y sus alrededores Se ha instalado Un desvío Tomar la ruta Por el sector Los Lirios Entrada por el Tambo del Jardín Muy pronto En RTV Televisión Regresan Las imágenes Del ayer Para que tengas La oportunidad De conocer O volver a vivir Aquellos momentos Véanos en el Canal 82 De STVNet Antiguo Cable Unión Y el canal 96 De Cable Más Imágenes Del ayer Porque recordar Es vivir Lo que el tiempo No ha logrado Borrar En tantos años Música Y el chino Vamos Gino Cable De Cable Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!